Bien, en este video vamos a hablar un poco sobre el campo eléctrico generado por una distribución de carga. En este caso la distribución de carga va a ser un alambre de longitud L y que tiene carga total Q. Vamos a asumir distribución de carga uniforme, es decir, que esa carga Q se distribuye en igual cantidad a lo largo de toda la longitud L. Y les piden calcular el campo generado por este alambre, el campo eléctrico generado por este alambre, en el punto P. Es decir, este punto P se encuentra a una distancia D de la longitud total del alambre de longitud L. No olvidar que este valor de L y este valor de D son fundamentales porque dependiendo de cuánto valga D, el campo eléctrico generado por el alambre va a cambiar. Lo primero que tienen que hacer es definir un sistema de referencia o eje de referencia. Entonces vamos a graficar ese alambre en un sistema de coordenadas, en este caso X y Y, aunque solamente vamos a utilizar X porque se encuentra horizontal. Entonces dibujan de nuevo el problema, quedaría algo como eso, el eje Y, el eje X, lo tenemos ahí. Y a partir de eso vamos a tratar de resolver el problema. Entonces recuerden tener en cuenta siempre esta longitud L y esa distancia B. Cuando ustedes quieren calcular el campo eléctrico generado por un alambre o generado por una carga puntual, el campo eléctrico generado por una carga puntual, eso es igual a la constante eléctrica multiplicada por la carga puntual dividida por la distancia al cuadrado. Esa es la definición formal de campo eléctrico, se mide en newton sobre coulombs. Ahora, cuando es distribución de carga, lo que ustedes primero tienen que definir es un diferencial de campo y luego integran. Pero ese diferencial de campo ¿a qué va a ser igual? Se va a hacer igual a, K es una constante, no tiene por qué cambiar, ponen de nuevo K. Pero en lugar de poner la carga total, ponen un diferencial de carga, diferencial de carga, lo pongo en minúscula. Y la distancia, bueno, va como R al cuadrado. R al cuadrado. Entonces, tienen que llevar una expresión para el diferencial de carga, que esté relacionada con R de alguna manera, y poder calcular cuánto vale ese campo integrando a ambos lados. Entonces, vamos a definir primero que es, como tiene distribución de carga uniforme, vamos a tratar de calcular cuánto es el DQ, el diferencial de carga. Entonces, vamos a escribir acá aparte. Entonces, sabemos. Tiene distribución de carga uniforme, por lo tanto, podríamos decir que, en muchos casos le llaman esa distribución lineal, y en este caso es constante. En muchos textos podrían encontrar que LAND es la distribución lineal de carga, en este caso constante. Entonces, esa distribución lineal de carga siempre va a ser igual a la carga total del alambre, dividido por la longitud del alambre, Q y L son datos del problema, y eso tiene que ser igual al diferencial de carga sobre el diferencial de longitud. Entonces, ¿quién es el diferencial de carga y quién es el diferencial de longitud? Tienen que definirlo en el alambre. Voy a dibujarlo de color azul, el diferencial de carga. Tiene que ser un fragmento pequeño del alambre, por ejemplo, algo como esto. Este va a ser el diferencial de carga. Voy a ponerle ahí de Q. Y este va a ser el diferencial de longitud. Esa distancia de ahí. ¿Ok? Tienen DQ sobre DL. El DQ sobre el diferencial de longitud tiene que ser igual... Bueno, aquí vamos a poner DL. Recordar. DQ sobre el diferencial de longitud tiene que ser igual a la carga total dividido por la longitud total. Entonces, a partir de eso, nosotros podríamos despejar de aquí el DQ. Entonces, quedaría que el diferencial de Q... va a ser igual a... DL está dividiendo, pasa a multiplicar, quedaría DL por Q sobre la longitud total. Ese DQ lo reemplazamos en la ecuación que tenemos. Aquí. Y quedaría que el campo, o el diferencial de campo... va a ser igual a K por DQ, pero DQ es... DL por Q total sobre L total. Sacamos lo que es constante. O agrupamos hacia un lado lo que son constantes. En este caso sería... Q, L y K son constantes. Bueno, aquí falta el R al cuadrado, ¿no? R al cuadrado. K, Q, L son constantes. Sobre DL. Sobre R al cuadrado. Pero, ¿quién es DL? De acuerdo al problema, el DL... Si se dan cuenta en el gráfico, el DL coincide en la dirección con X. Entonces, el DL sin ningún problema lo podríamos llamar... DX. Donde, si este es el de X, estamos definiendo que esto de aquí va a ir... Donde debería ser X. ¿Cómo quedaría la expresión para el campo eléctrico? El diferencial de campo eléctrico... Va a ser igual a K... Por Q sobre L... Que multiplica DL, pero DL es de X. Entonces ponemos DX... Sobre R al cuadrado. Si se dan cuenta, tienen que saber... Para poder integrar, tienen que hallar una relación entre X y R. De acuerdo al gráfico... X se encuentra ahí... Y R vendría a ser la distancia desde donde se encuentra nuestro diferencial de carga... Hasta el punto P. En este caso... Esto vendría a ser R. Es decir... De acuerdo al gráfico... Hay que hallar una relación. Y si se dan cuenta con el gráfico de arriba... L más D... Que es constante... Siempre tiene que ser igual a X más R... Para cualquier valor. Entonces... L más D... Igual a X más R. Escribámoslo acá. L más D... Siempre va a ser igual... A X más R. De acuerdo al gráfico. De aquí podríamos despejar... Quien es R. R sería igual a... L... Que es la longitud de la distancia del punto P. Y... X se estaría sumando pasa a restar. Sería menos... X. Sería ahí. Entonces una vez con eso... Ya puedo reemplazar esta R... Aquí. Veamos cómo queda la ecuación del diferencial de campo. Diferencial de campo eléctrico... Que haría igual a K... Por la carga total sobre la longitud... Por el de X... Sobre R al cuadrado. Pero R es... L... Más D... Menos X. Todo esto al cuadrado. Y bueno... De ahí lo que queda es integrar. Ya la parte de física se acabó. Viene la integración. Integramos esto... A ambos lados. Tienen que ver... La integral del diferencial de campo... Les va a dar el campo. Campo eléctrico total. K y Q son constantes. L también. Y tienen que ver... De dónde a dónde integran L. En este caso... De dónde a dónde integran X. X iría... De acuerdo al gráfico... X iría desde cero... Hasta la longitud total del alambre. Es decir, de cero hasta L. La integral sería desde cero hasta L. Entonces para integrar eso... Podrían hacer... Como es una ecuación... Par... Cuando está elevada a una potencia... Par... Entonces... Eso lo pueden escribir sin ningún problema... Como la integral... De cero a L... Del de X... Y esto lo pueden escribir como... X menos... Bueno... Aquí podrían poner L más D. Sin ningún problema... Porque es una ecuación... Una función para. Entonces... Para integrar eso... Pueden utilizar una tabla... O... Bueno... Aquí lo que podríamos hacer... Es cambio de variable... Por ejemplo... Decir que U... Es igual a... X... Menos L más D... Bueno... En este caso... Sería ahí. Si eso es U... El diferencial de U... Quedaría... De X... Entonces... No habría ningún problema... Que haría que el campo eléctrico... Es igual a... K... Q... L... Por la integral... Bueno... Todo esto es U al cuadrado... Por DU... Pero... Como está en el denominador... Pueden escribirlo como... U a la menos 2... Por DU... Esa integral es sencilla... Sería... Que el campo eléctrico... Total... Generado en el punto P... Es Q sobre L... Eso es... U a la menos 1... Por menos 1... Recuerden... En el capítulo que explicamos... Integrales... Quedaría... U a la menos 1... Sobre menos 1... Lo que es lo mismo... Menos... 1 sobre U... Para reescribir un poco mejor esto... Quedaría... K... Por Q sobre L... Menos 1 sobre U... Pero U... Lo reemplazamos con el valor que tenemos acá arriba... X menos L más D... X menos L más D... Y esto lo evalúan desde... Cero... Hasta L... Entonces reemplazando... Ya el resto sería ya más matemáticas... Y con eso tendrían el valor... Del campo eléctrico... Generado por un alambre de longitud L... En un punto P... Eso es todo por el video de hoy... Y con eso tendrían... Y con eso tendrían...